Que es el primer beso de Vinoel. ¿Cómo estáis chicos? Bueno, estamos aquí en el set grabando la primera escena de beso de Vinoel, así que vamos a hacer un vistazo a ir por aquí. Pensé que no ibas a venir. Quería estar aquí. Verte y, bueno, terminar nuestra conversación pendiente. Y trabajar con Issa es un lujo. Y les vamos a contar cómo nos preparamos para esa escena muy importante. ¿Lista? Sí. Es increíble trabajar con él. Nos divertimos mucho más que trabajar. Bueno, aquí siempre tenemos la pantallita donde está todo el equipo viendo la escena. No quiero traerte problemas con tu familia. Arriesgaría todo por estar solo un minuto contigo. Primero beso de Vinoel. Esperamos que les haya gustado. Ven 이렇게 con el primer beso de la escena. Vinoel. 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 F